señoras y señores amigos y amigas la super casa aquí están las piezas y las piezas las tienen que zafar de acá así y todos se va ensamblando entonces por suerte hay un manual las instrucciones mejor dicho para que no nos hagamos bola eso se mete a la fuerza son estas piezas entre la pieza de aquí va hacia abajo pero entonces van a la fuerza y luego van acá esta sería la puerta no se van así y entonces si les toca más bien como que lo haga un adulto porque tienen aquí así que suene clic y ya está y cuando tengan todas las demás piezas yo digo que hacen es unirlas acá es más fácil es para agarrar la puerta entonces son estas tres piezas entonces este se pone por atrás este se encaja acá pero el ideal es ir con un atornillador destornillador y demás atornillen para que quede fijo acá eso es por ese lado por otro lado hay una pieza que tiene un huequito para que se meta un perrito un ratón este de los laterales bueno pone en esta pieza y eso es con un atornillador encajan acá y giran miren hasta que haga clac hace trrrrrr ahí, listo ya saben que este es el atornillador no? bueno como pues el espacio es muy angosto este pedazo no lo voy a poder ensamblar pero este si lo puede ensamblar y bueno aquí adentro yo le conseguí un tapete para que no esté directamente sobre el suelo Ya son las ventanas La puerta todavía no, pero ya La ventana Y ahora ya les voy a mostrar Cómo queda y voy a hacer que la niña ingrese, ¿listo? Trae estos stickers para decorar la casa Entonces sería este con la cocina El perrito Llorito Unos gatos Bueno, el que no le gusta el diseño de los perritos Pues entonces, si es amante de los gatos Pues se viene y traen los gatitos Y ahí vienen los dos, perro y gato Todos como para decorar la casa Entonces, peguemos los de acá ¿Cuáles serían de acá? Que me dijo que iba a poner ahí Y bueno, miren cómo tengo adentro Después lo que hacemos es decorar Poner cositas ahí Y ya después Vamos a ver cómo ingresa ahorita la niña Va a ser muy curioso Como que lo puso al revés Torcido Ustedes no lo pegan torcido, por favor ¿Cuál sigue? ¿Qué quiere? Este lado Ah, sigue de este lado Bueno, ya cuando tengamos todos los stickers Seguimos Ya están aquí las figuritas pegadas Le faltan, pero después Después Y bueno Vamos a ingresar Ingresa Esa es la primera vez que ella va a ingresar Vamos a ver su reacción Vamos Entra Entra No, hijita Entra 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 ¿Te da miedo? Sí Ven, sígueme 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 Entramos Y ahora El ideal es que, bueno Tenga un lugar limpio Cómodo Sus juguetes ordenados Y que sea su... Todas las niñas Tenemos Ven Entra No te de miedo Ven 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 Ven, ven Listo Ya es la primera vez La casita La casita ¿Te da miedo la casita? Sí Todas las niñas Tenemos Una casita especial Y no nos escondemos Cuando queremos soñar Sí Al principio le da como miedo Pero Mientras se acostumbra ¿Cierto, hijita? ¿Cierto? Mientras te te costumbres No tiene miedo Ja, ja, ja Tiene miedo Ahora vamos a hacer un experimento Ven, eh No te de miedo No te de miedo Espérame 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 Todas las niñas Niñas En tu casita especial En tu casa Escandemos Cuando queremos soñar ¡Bravo! Quedaste en tu casita Sí Ja, ja, ja Mientras le agarra Confianza ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Sí Mientras el le da miedo bravo bravo